muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vídeo estamos hoy un amiguito nuevamente haciendo la prueba de distancia en este caso es lo opuesto a la prueba de cercanía con lo cual tendremos que usar personajes a distancia nada de melee vale con lo cual recomiendan que nos deben de pegar menos de 40 veces debemos derrotar a 8 enemigos fuera de la distancia específica me imagino que nos deben de poner algún circulito o algo que nos especifique la distancia y debemos completar la prueba obviamente haciendo cinco mecanismos o más vale y obviamente en menos tiempo vale en este caso vamos a usar amber para mantener a distancia vamos a usar a esta mona porque mona nos pone igual objetivos estaba pensando en usar adiona pero no estoy seguro en este caso podemos usar creo que de entre distancia también entra este este personaje que se va a ser buena también la copia de 20 y si es que se lo llaman y la última creo que sería bárbara vale para mantenernos en consistencia de agua porque si no no vamos a aguantar el daño por lo que estoy viendo podría ser diona porque no podría ser diana vamos a empezar vamos a ver cómo nos va que recuerden que amber y está la otra muchacha es para hacer daño a distancia vale para mantener alejado a las personas a los enemigos ponemos eso ahí tenemos eso ahí debemos de tratar que no nos metan tanto daño vale volvemos ahí al activado con el daño una vez ya nos han golpeado perfecto tres enemigos derrotados hay que mantener esta mina porque obviamente esto se va a poner complicado si no mantenemos la estamina dejamos eso ahí hacemos eso ahí tiramos eso ahí pero también perfecto vamos a ver si logramos lo de la distancia lo veo un poquito complicado porque no creo que lo logremos puesto que obviamente los personajes se acercan mucho pero vamos a ver vamos a controlar con mona ahí le dejamos al pequeño monito ahhh casi me mata me mató se van a ver a mí y si just y y y y mataron a amber ya que es bastante complicado ya ven que es bastante complicado el evento tal el siguiente por eso que te voy a traer a bárbara otro otro este es el ultimo no? vamos a buscar otra debe haber mas no? y otro que le vivieron a amber? que le vivieron a amber? nos debe de hacer falta alguno no? falta alguno ya mire ya esta ya esta cual nos falta pues? obviamente se que falta un pilar normal creo que son todos este es el ultimo pilar esta por aca vamos por el me estoy tardando un poco mas chicos porque es mas complicado vale? con mantener a estos ocupados de por si ya es complicado es bastante complicado mantenernos lejos y de hecho no se si me van a contar lo de lejos porque realmente no estuve tan 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 lejos que digamos si me hubiera ya guardado la habilidad pero bueno ya no paso nada si me hubiera ya guardado la habilidad pero bueno ya no paso nada vamos a ver pues no vamos a ver si no en tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!